Música Seguimos aquí verdad Aquí paseando Aquí paseando en esta hermosa tarde Muy bien pues gracias a Dios De que nos ha hecho una tarde Muy bonita Aquí voy en un mototaxi O un rotativo Es un estilo taxi verdad Bueno Creo que ya llegamos verdad Acá Pueden parar acá Acá vamos a pedir que paren verdad Esperemos en Dios verdad De que De que podamos encontrar A la familia en casa Ya que hoy es domingo Y la mayoría Sale a pasear Pero primero ya si encontramos Como podemos ver verdad Nuestro compañero Aquí se atascó El mototaxi Pero Pero gracias a Dios Hemos llegado Ahí está bien Ahí dejalo Vamos Juan Está haciendo ejercicio Juan Muy bien Ya llegamos verdad Entonces Buenas tardes Permiso Dijo ¿Podemos entrar? Sí Ah bueno Ay no te tenga pena Yo creo que puedo pasar Por aquí No no me caí ¿Y de que aquí vive? ¿Solito? Solo ¿No tiene familia? No ¿Solito vive? Mi familia fue para Estados Unidos Y me dejó Lo dejó usted abandonado Sí Me dejó abandonado Lo dejó Mi familia ¿Cómo así su esposa se fue? Sí se fue Con la hermana Se la llevó para allá ¿Y no se acuerda de usted? Hace años Hace cuántos años fue? Hace como unos 20 años ¿20 años? Sí 20 años ¿O sea 20 años de que usted está solo? Sí Estoy solo ¿Y aquí es propio? Sí Es propio ¿Propio? Sí Es propio ¿Solito vive? Sí Solito vive Sí Tiene un hijo Tiene una mujer por allá Pero Solo viene y se va Solo la viene a visitar y se va Sí Sí Se va Sí pues ¿Cuál es su nombre? Carlos Artiga hace besos Don Carlos Mucho gusto don Carlos Gracias Mire que aquí lo andamos visitando en esta hermosa tarde Ya que ahora sí Ya nos entró la noche Dijo un poquito Este No sé si podemos pasar A su casita Si nos invita ¿Verdad? Para que Mira que nosotros somos Somos este Un canal Nuestro canal se llama Eterna Primavera GT ¿Verdad? Este Y pues nos dedicamos a Apoyar al prójimo Apoyar al prójimo Entonces este Gracias por el espacio que nos da ¿Verdad? Y a todos los que nos ven Este Quédense Miremos el caso de don Carlos ¿Verdad? Y Si a usted le nace ¿Verdad? Enviar una ayuda Pues El señor se los va a agradecer Realmente Ahí van a estar apareciendo Entonces en pantalla El número de teléfono Del canal Eterna Primavera GT Permiso don Carlos Aquí es su cocinita Si Venga Se puede don Carlos Porque yo no voy a entrar a su casita Sin usted Ay que bueno Usted lo hizo Si Que bueno Aquí ¿Usted? 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 Si Ahí voy a Este Cuartito Ahí Para Y ahí ¿Qué tiene sembrado Don Carlos? Sí Tomate Ah pero bien Tiene tomatitos Ah si Miren que Que grandes Estos tomates Y está caro El tomate Ahorita Está caro Ah pero ¿Usted sembrado? Si Que bueno Yo quiero sembrar Todo eso Ahí voy limpiando Para ver si puedo sembrar Tomate Ajá Aquilantra Todo eso Ajá ¿Tiene luz don Carlos? No 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 tiene ¿Agua potable? Tampoco Lleva ahí Si pasa Pero como Si muy caro Gana 500 Me dijo Que Le dejara ahí Para que me pusieran Al agua ¿En serio? ¿Tanto? Si 500 Me dijo Ajá 500 Y le ponemos al agua Si Así es Entonces ¿Podemos pasar? Ahí entra Pase don Carlos Yo lo sigo Pase adelante Yo lo sigo No Permiso No tengo No tengo nada Aquí Solo Mi cama Y una mesita Y No tengo No tengo nada 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 ¿Verdad? Nada Nada Miren como podemos ver ¿Verdad? Aquí es la casita Pequeñita Como él dice Aquí es donde vive Don Carlitos ¿Verdad? Sí Como él nos cuenta ¿Verdad don Carlos? Que hace 20 años Su esposa se fue Se fue Y lo dejó solo Me dejó Podemos ver ¿Verdad? Que él vive solo En estas condiciones ¿Verdad? Viven todo Es lámina El cuarto Es muy pequeño Sí Muy pequeño Y usted Trabaja Con cualquier trabajo Que le sale Don Carlos Sí Cualquier trabajo Le hace usted Sí Ah bueno Así es Cualquier trabajito Que me sale Y cuánto le pagan Don Carlos Pues Sí A veces Pagan 50 60 Pero cuando hay O trabajo Cuando no Pues No hay No hay ¿Verdad? No hay Sí pues Sí Así es Yo aquí Aquí Solo Dios Solo Dios Con usted Sí Usted no está Desamparado Dios no desampara A nadie En verdad Solo Dios ¿No se ha enfermado Ahora don Carlos? Pues la verdad Que no Que bueno Gracias a Dios ¿Verdad? No Nunca me Nunca Pues sí Nunca me enfermo Don Carlos Verá que Yo les traigo Unos víveres Pero ¿Dónde se los puedo dejar Don Carlos? Eso es pesado Usted dígame Porque allá afuerita En el folletón Sí ¿Se los puedo dejar ahí? O se los podemos dejar por aquí Pues es pesado Porque yo creo Que allá afuerita No No se lo No tiene mesita aquí ¿Verdad? No Sí Tengo Pero Tengo unos plazos Ah bien Tiene una Su mesita Don Carlos Por acá Tal vez Entonces Ahí Se lo podemos Colocar Sí Ahí vamos A colocar Entonces Acaba de comer Su pan Su pan Sí Su pan Sí Vamos a colocarle Entonces A don Carlos Aquí Sus cositas Aquí vamos a colocar Las dos Para que usted se coge Usted cocina ¿Verdad? Sí Yo cocino Uy quién más Ajá Sí No porque a veces Yo me he chocado A gente De verdad De mi corazón Que a veces Le cocina Al vecino Sí Le ayuda Al vecino Entonces Aquí cocina Pues mire Aquí hay Café Aquí hay arroz Aquí hay frijol Hay espagueti Para que usted lo haga Hay aceite Hay jugos También Una de lejitas Vamos a colocarla Encima Porque no hay mucho espacio Para que usted Pueden ver ¿Verdad? Y sus hijos Que se fueron para allá ¿Cuántos fueron? Allá están Son seis Parece ¿Seis? Seis ¿Y no le llaman Don Carlos? No ¿Usted no tiene teléfono? Bien Pero no le llaman No, no me llaman ¿No le llaman? No, no me llaman Ay Dios Ajá Sí No me llaman O sea Que ellos se olvidaron De usted totalmente Yo una vez Aquel viene aquí Pero a veces Cuando anda tomando Ajá Se viene aquí Se viene a quedar ahí No sé Pero de ahí Se va Se va Sí Ajá O sea Yo pensé Que ni uno Les habla Entonces Ni nada No Bien Me hablan Pero solamente No No me llaman No sé No le mandan Ayuda No le ayudan Ni nada Nada Sí Pero ¿Por qué será? Porque Solo Para Para chupar Ganan ellos Es los que están aquí ¿Y los que están allá? Y los que están allá Igual Solo para Dice que allá Se embolan No hacen nada Pues no hacen dinero No van a trabajar Sí Trabajan ellos Pero solo Se lo terminan Sí Se lo terminan Ay Dios No hacen nada Por Ajá Y llegando Vengo Traigo mis manos Bien heridas De volar Marchete O un palo Que tarde Terminé Ya, ¿verdad? Sí ¿Y cuánto le pagan Ahí don Carlos? ¿Por ejemplo hoy? Sí Por ejemplo Ahorita 50 o 60 Poquito Es poquito Es poquito Ok Todo el día Todo el día Desde las 7 De la mañana Hasta esta hora Que acabo de entrar Y usted Mire que estamos Yo pasé Es cierto Yo pasé Pero le dije a mis amigos Y me dijeron No, ahí no hay nadie Porque uno de ellos Bajo y Pero me dijo No Y ahorita que veníamos Me dijeron Ahí está el señor Entonces Paremos Vamos Acabo de entrar Trabajo hasta el día domingo No, yo no tomo No ando en la calle No tiene vicio Ni nada Nada Yo aquí Veniendo Hago mi café Y en la mañanita O hoy Si no trabajo No hay para comer Sí, es cierto Pues mire don Carlos Hay algunas cositas Verdad Unos líderes De eso Para que usted se apoye Verdad Ese dinero Usted ya se lo va a ahorrar Ajá No sé qué quiere decirle Usted en esta tarde Verdad Para decirle Pues en mi parte Pues gracias Pues porque Ustedes tienen Un buen corazón Para Para Repartirle Pues algunas cositas A uno Pues que por lo menos Lo necesita Porque uno Lo necesita A veces Que no No hay Sí, tiene razón No, Carlos No hay No hay para comer A veces uno Como le pagan A veces Y Y veces Que Que no le pagan A uno En el día Tienen que aguantar Hambre Sí, es cierto Tienen que aguantar Así como uno Pues vaya Ya uno Anciano Ya no Ya no puede Este Como le quiero decir Yo Este Ya no Ya no puede Uno Trabajar Trabajar Sí Pero en Dios Es verdad Que cuando Eso llegue Uno de sus hijos Este Tome conciencia Y lo cuide Don Carlos Que lo vaya a cuidar Es cierto Hay que pedirle a Dios Verdad Que ellos cambien Sí Pero ya le digo A ellos Para tomar Uno Como le llaman Les Tienen sus 10 pesos Ahí Se los dan Si es cierto Pues bien Yo les invito A los que nos ven A través De nuestro canal Que si usted Desea apoyar A Don Carlos Que es un caso Muy especial Verdad Entonces Ahí estamos Nosotros Para Para escucharlos Verdad Nos puede encontrar En Facebook También Como Eterna Primavera GT Él es un señor ¿Cuántos años Tiene Don Carlos? 67 años 67 años Es un señor De la tercera edad Prácticamente Él no tiene Familia Prácticamente Sus hijos Toman No tiene Luz No tiene Su casa Es humilde Como podemos ver No hay piso Tampoco cuenta Con agua potable Como él decía De verdad No tiene Recurso económico Para poder solicitar Ese servicio Muy bien Don Carlos Entonces Gracias Gracias Este Por su tiempo Y Espero en Dios Verdad Siga adelante Y Bueno Entonces Nosotros lo dejamos Muchas gracias Que pase usted Feliz tarde Oye A usted Por regalarme Dos Como sea Pero es una gran ayuda Si Es una ayuda Para que usted Eso es que se lo ahorra Verdad Ya no lo gasta Usted en eso Vaya don Carlos Muchas gracias Gracias don Carlos Dios vaya con ustedes Derrame la bendición Sobre ustedes Para que Para que Sigan adelante Apoyando a la gente Que no tiene Eso Es muy bueno Yo cuando era joven Lo mucho Lo pensaba Decía yo Ser un hombre De dinero Para ayudarle A los pobres Ajá Para ayudarle A los pobres Pero nunca Lo logré Porque Ya viene pobre Ya no Ya no puede Hay que seguir adelante Don Carlos Oye Hay que trabajar Fuertemente Usted no se tiene Que rendir Oye No Si es cierto Tiene que seguir adelante Don Carlos Tiene que seguir adelante Hay que pedirle mucho a Dios Hay que rolar rodillas Oye Si Así es Es cierto Bueno don Carlos Entonces nosotros lo dejamos Porque está entrando la noche Es cierto Gracias don Carlos Feliz tarde Adiós Adiós